Apreciados estudiantes, vamos a hacer hoy un ejercicio de análisis dinámico de un sistema. Tenemos dos cuerpos que están conectados por una cuerda lisa y que pasan por una polea sin fricción. Conocemos el coeficiente de rozamiento entre el plano y el bloque número 2, que es de 0.15 y lo que nos pide el ejercicio es que hallemos el valor de la tensión en la cuerda y de la aceleración del sistema. Como en este caso tenemos un sistema que está conformado por la masa 1 y la masa 2, debemos tener en cuenta que hay que hacer análisis de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, para cada una de las masas. Entonces, analizamos primero la masa 1. Sobre la masa 1, que es de 4 kilogramos, actúa primero que todo el peso, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos y que se define como masa por gravedad. Está la fuerza que le ejerce el otro cuerpo a través de la cuerda, que llamamos tensión. Y eso nos llevaría a que la sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo solo está sobre el eje Y. Tendríamos entonces que sobre el eje Y está la tensión que va hacia los Y positivos y el peso que va dirigido hacia los Y negativos para una ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje Y iguales a la masa por la aceleración, que estaría determinada por la tensión menos el peso iguales a la masa por la aceleración. Entonces, reemplazamos lo que conocemos, es decir, la masa, que es de 4 kilogramos, el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, y de allí obtendríamos una expresión para la tensión. La tensión entonces sería igual a 4 kilogramos de A más 39.2 N. Esta sería nuestra primera ecuación. Dos incógnitas, no sabemos ni cuánto vale la tensión ni cuánto vale la aceleración. Pasemos ahora a hacer el análisis de la segunda masa. Está en un plano inclinado, entonces el eje X lo trazamos paralelo al plano y el eje Y perpendicular a él. De tal manera que nuestro cuerpo se mueve solo sobre el eje X. Tendríamos entonces que la primera fuerza allí sería el peso, verticalmente hacia abajo. Seguiría la tensión, que es la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 a través de la cuerda. Después estaría la fuerza de fricción, que se genera por el contacto al desplazarse o al tratar de desplazarse la masa 1 sobre la superficie. Está también la normal, que es la fuerza que experimentan todos los cuerpos que descansan o que están recostados sobre una superficie y que tiene la característica de que es siempre perpendicular a la superficie. Y eso nos llevaría a que nosotros tendríamos un diagrama de cuerpo libre en el cual está la normal, la tensión, la fuerza de fricción sobre los ejes X y Y. Pero el peso quedaría por fuera de los ejes, entonces tendríamos que descomponerlo. Al descomponer el peso, observamos que el ángulo que tiene el plano, es decir, los 50 grados que ustedes observan ahí, entre el plano y la superficie horizontal, se trasladan y quedan no formados con el eje X, sino formados con el eje Y. De tal manera que al descomponer el peso sobre el eje X, tendríamos el cateto opuesto. Eso significa que ahí tendríamos la masa 2 por la gravedad, que es el peso, multiplicado por el seno del ángulo, es decir, el seno de 50 grados. Y sobre el eje Y, sería el cateto adyacente, y tendríamos la masa 2 por la gravedad, es decir, el peso, por el coseno de 50 grados. Entonces tendríamos que, con esa información, podemos plantear la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, que sería igual a la masa 2 por la aceleración, y sobre el eje Y, que sería igual a cero, porque el cuerpo no se está moviendo sobre el eje Y. Fuerzas que actúan sobre el eje X, tendríamos la masa 2G por el seno de 50 grados, es decir, la componente del peso, que iría hacia los X positivos, la tensión y la fuerza de fricción, que van hacia los X negativos, iguales a la masa por la aceleración. Recuerden que, por definición, la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente. Entonces, reemplazando aquí, tendríamos MG, seno de 50 grados, menos la tensión, menos la normal, por el coeficiente, igual a la masa por la aceleración. Quiere decir que, para que nosotros podamos despejar la tensión o la aceleración, que es lo que estamos buscando, tendríamos que hallar primero la normal. Para eso, vamos a analizar la sumatoria de fuerzas sobre Y, que ya dijimos que es igual a cero. Sobre Y tenemos a la normal, que va hacia los Y positivos, y a la componente del peso sobre el eje Y, que es MG, coseno de 50 grados, y que va hacia los Y negativos. Entonces, la normal sería igual a M2, por la gravedad, por el coseno de 50 grados. La masa 2 tiene un valor de 12 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad, por el coseno de 50, obtenemos un valor para la normal de 75.6 newtons, que ahora podemos reemplazar en nuestra sumatoria sobre el eje X, para determinar el valor de la fuerza de fricción. Entonces, tendríamos la componente del peso, por el seno del ángulo, la tensión y el producto entre la normal y el coeficiente de rozamiento, que el enunciado del ejercicio nos dice que es 0.15. Eso igual a la masa, que es 12 kilogramos por la aceleración. De allí obtendríamos que 0.09 newtons menos la tensión, menos 11.34 newtons es igual a 12 kilogramos de A. Haciendo operaciones, obtendríamos que 78.75 newtons menos T es igual a 12 kilogramos de A. Y esta sería nuestra segunda ecuación, que nuevamente tiene dos incógnitas, T y A. Por lo tanto, con la primera ecuación, formaríamos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, que podemos solucionar por cualquiera de los métodos que conocemos. En este caso, podemos reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. La ecuación 1, T igual a 4 kilogramos de A más 39.2 newtons. La ecuación 2, 78.75 newtons menos la tensión, igual a 12 kilogramos de A. Reemplazamos entonces la tensión. Tendríamos que 78.75 newtons menos 4 kilogramos de A más 39.2 newtons será igual a 12 kilogramos de A. Recuerden que ese menos afecta el valor de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría 78.75 menos 4 kilogramos de A menos 39.2 igual a 12 kilogramos. Ahora, como lo que queremos despejar es el valor de A, entonces dejamos la A en un solo lado de la igualdad y los términos independientes en el otro y obtendríamos 78.75 newtons menos 39.2 igual a 12 kilogramos de A más 4 kilogramos de A. Porque 4 kilogramos de A estaba restando, pasa a sumar. Haciendo operaciones tendríamos que 39.55 newtons es igual a 16 A. Por lo tanto A es igual a el cociente entre 39.55 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que son newtons, sobre 16 kilogramos. Esto nos daría que A es igual a 2.47 metros sobre segundo cuadrado. Conociendo el valor de la aceleración del sistema, podemos reemplazar en cualquiera de las expresiones que teníamos antes, en la 1 o en la 2, para determinar el valor de la tensión. Si reemplazó en T igual a 4 kilogramos de A más 39.2, tendríamos que T es igual a 4 kilogramos por 2.47 metros sobre segundo, más 39.2, es decir, que la tensión tiene un valor de 49.09 newtons. En conclusión, tenemos que para el análisis de un sistema debe tenerse en cuenta que se hacen tantos diagramas de cuerpo libre como masas unidas hayan en este sistema. Que la tensión en la cuerda es la misma en todos los puntos de la cuerda, por lo tanto nosotros tendremos tantas tensiones como cuerdas. En el caso del ejercicio que acabamos de hacer, solo había una cuerda, una única tensión. Y el valor de la aceleración del sistema será el mismo para todas las masas que lo conformen. Bien sea porque sea cero, si el sistema está quieto o se mueve con velocidad constante, o porque sea diferente de cero, si el sistema se mueve cambiando su velocidad. La otra conclusión que podemos sacar a partir del análisis de este ejercicio es que si nosotros tenemos un plano inclinado, siempre el eje X se traza paralelo al plano y el eje Y se traza perpendicular a él. Y que el ángulo que se forma con respecto a la horizontal de ese plano inclinado se traslada de tal manera que queda formado con el eje de la Y y no con el eje de las X, lo que nos cambia las componentes del peso en términos de ese ángulo. Espero que el ejercicio les sirva de apoyo. Muchísimas gracias.